El mar, oh mar verde azul, hermano de la tierra. Tus olas inquietas de espumas saladas. Me traen canciones besando la playa. Las peces, las algas se mecen en ti y yo en tus orillas me siento feliz. El día tú puedes estar adentro de la... Oda al mar. Aquí en la isla el mar y cuánto mar. Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul. En espuma, en galope, dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo más. Repite pegando en una piedra sin poder convencer. Entonces, conciente en lenguas, un verde. De siete perros verdes. De siete tigres verdes. De siete mares verdes. La recorre, la besa. La humedece y se golpea el pecho. Repetiendo su nombre o mar. Así se llama. Los mares a cuidar, el agua a cuidar, los peces a cuidar, los mares. Yo no quiero ni pensar qué es lo que pueda pasar si el agua de nuestro mar se llega a contaminar. Bajo el agua azul, yo me siento tan feliz, esa sensación que refresca mi nariz todo el día. Tú puedes estar adentro del agua, si el agua limpia está. Debes de cuidar nuestros ríos, nuestro mar para conservar. Este mundo sin igual no es ninguna alucinación. El mundo lo pide y esta canción. A cuidar, el agua a cuidar, los peces a cuidar. ¡Feliz mes del mar! A cuidar, el agua a cuidar, los peces a cuidar, los mares, el agua de nuestro mar. Tenemos que conservar y el agua negra arrojar.